La sociedad reclama a los científicos y a los técnicos información sobre algo que le preocupa, que es el cambio climático. Y los científicos tenemos ahora una responsabilidad que es cuánta información y cómo darla. Porque realmente si juntamos toda la evidencia que tenemos sobre los impactos del cambio climático, esta información puede ser muy preocupante y puede llevar a lo contrario de lo que buscamos. Puede llevar un poco al blanqueo, a la ansiedad y a la preocupación. Pero por otro lado, los jóvenes vienen empujando muy fuerte y nos piden la verdad. Bien, pues vayamos soltando la verdad. Y la verdad está aquí. Tenemos tendencia a pensar que el cambio climático es algo que ocurrirá dentro de 10, 20 años, que tenemos que preocuparnos en las siguientes generaciones. Pues ya hay 200.000 personas en España que están en grave riesgo de inundación por la subida del nivel del mar. Ahora, esto no es algo que haya que esperar. El abastecimiento de suministro eléctrico en grandes ciudades, por ejemplo, se ve comprometido por las olas de calor ahora, no dentro de 5 o 10 años. Los objetivos que tienen las cumbres muchas veces se ven a largo plazo, pero tenemos el desafío de poner en marcha cosas ya mismo. Quizá esa sea la noticia más preocupante y que debemos tener más presente, que el cambio climático es una realidad. Los datos los tenemos, los datos los podemos consultar, pero la verdad es que hay que actuar ya.